Estamos todos trabajando, queremos llegar y vamos a llegar el 8 con todo terminado. Entonces estamos a full con todo el trabajo. Y también es un agradecimiento a la gente que nos ayuda. En este momento es lo que nos está ayudando mucho con todo lo... Si no, no podemos llegar a esto. Si alguien no nos ayuda, principal a la municipalidad, a Juan Pablo, que nos dio la donación de que se nos cayó el paredón. Y todo, tenemos a Hierro Sur, el señor César, al cerradero del Anemán, que nos donó los machimbres para eso. Y estamos felices porque la gente... Y hay un señor que viene a pintar que también dona la pintura, el trabajo. Y todo así, estamos felices, estamos. Bueno, faltan poquitos días, pero igual, digo, ¿no? Con revoques, con carpintería, con pintura, con todo. Y también con algunas donaciones. Sí, estamos contentos y estamos trabajando todos, hasta los chicos. Hemos recibido, bueno, como te explicó María, el subsidio para reponer el paredón. Si Dios quiere, vamos a recibir la ayuda para poder terminar los baños de discapacidad. Y probablemente una sorpresa más que nos trajeron, que cuando se concrete, se las vamos a contar. Bueno, ¿y van a estrenar puertas y todo para el cumpleaños? Sí, cambiamos la puerta de entrada porque no es lógico entrar y salir por el local de ventas. Entonces hemos hecho un cambio. Hemos puesto una puerta de entrada diferente y el local, si bien se comunica con el taller, va a tener su entrada independiente. Así que sí, muy felices. María, de a poquito todo va tomando forma, ¿no? Sí, está lindo todo, está todo bien pintadito, no vemos la hora que se termine todo, pero estamos felices, los chicos contentos, todos trabajamos. Incluso los que recién entraron están pintando y trabajando con un entusiasmo bárbaro. Sí, 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 pintaron hoy, las chicas pintaron un estante para el negocio y todo eso. Ellos están felices también con nosotros. Bueno, ¿cómo va a ser la fiesta? Y la fiesta va a ser, esperemos que todo lindo, dijo Juan Pablo que venía, lo vamos a esperar, para que esté con nosotros cuando cortamos la cinta del local. Entonces, invitamos a todos los que nos conocen, que nos ayudan, a los comerciantes, lo más importante, a los que nos ayudan. Está todo invitado. Y además, están repartiendo las tarjetas de invitación y demás, pero si alguno no llega, las puertas están abiertas igual, ¿no? Exactamente. Sí, nos gustaría poder hacerlo para toda la comunidad. Pero, bueno, el TAF es de todos. Entonces, el que se quiera acercar puede venir, conocer, ver la inauguración y disfrutar, porque esto lo hicimos entre todos. Como siempre digo, es una lista muy larga de gente para los agradecimientos, que ese día la vamos a dar, aunque nos tengamos que quedar media hora más. Vamos a nombrarlos a todos y queremos que se haga público, porque está bueno que la gente sepa y se contagie, no solo con el TAF, sino con otras instituciones que por ahí también necesitan una mano. Está muy bueno. Entonces, sí, estamos felices por eso y agradecidos especialmente con todos nuestros colaboradores y amigos del TAF que se acercan y aportan para que esto siga creciendo. Gracias. 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 Gracias.